Bueno, Dani, entonces, ¿nos vemos uno de estos días y tenemos una cita? Mañana por la tarde. Hola, soy Linita. Estamos otra vez en una de mis aventuras, chicos. Y hoy les traigo un nuevo video, así que espero que les guste mucho. Si les gusta, no olviden dejar su gran like al video que están esperando. También suscríbanse a mi canal y al de Dani. Dani, bebé. Y ahora sí, los dejo ya con nuestra nueva aventura. Vamos a hacer travesuras, así que que lo disfruten. Ay, odio que me dejen acá en la cuna. Estoy aburrida. Se hizo de noche ya. Quiero hacer algo y mamá y papá todavía no vuelven. Tengo que hacer algo. Tengo que salir de acá. Sí, y si voy al parque, el parque está realmente cerca. Pero mamá y papá no me dejan ir al parque de noche. Pero mamá y papá no están cerca. Ay, pero no debería no hacerles caso. Debería hacer lo que ellos dicen. Bueno, pero me aburro. Yo me voy al parque. Un ratito nada más. Así no me dicen nada. Pero voy a divertirme porque es todo muy aburrido si no... Ay, ahí está el parque. Lo veo desde acá. Además, lo que me gusta es que hasta ahora no hay nadie. Yo voy a ser la única niña en el parque. Voy a tener todo el parque y todos los juegos para mí. Y voy a poder jugar sola sin que nadie me interrumpa ni nada. ¡Yay! Quiero ir al caballito. Hola, caballito. ¡Uy! Ay, no puedo subirme, caballito. Está muy alto, caballito. ¡Hola! Hay otro niño acá. ¡Hola! Hay otro niño. No soy la única niña en el parque. ¿Y ahora qué hago? Yo quería estar sola. Eh, hola. Tienes el pelo raro. ¿Cómo que el pelo raro? ¿Qué te pasó? Es mi pelo. ¿Vos quién sos? Ah, sí. ¿Es tu pelo? Sí. ¡Ah, sí! Sí. Qué lástima. ¿Por qué qué lástima? No, mira. Este es un unicornio. ¿Qué tiene mi pelo? Eh, nada. ¿Por qué tenés cara de hombre de 40 años? ¿Y así te gusta? ¿Qué cosa? Mi pelo, sí. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? Cara. ¡Ay, dale! Vos te metiste con mi pelo y yo me metí con tu cara. Si no nos metemos ninguno con ninguno, estamos a mano. Bueno, está bien. Bueno. ¿Te boté las siliconas? Sí, me gustan las siliconas. ¡Ay, qué nene tan pesado! ¡Se llama Pegaso! ¡Pegaso! ¡Ay, yo quería estar sola y ahora está él acá! Ok. Eh, bueno, yo me voy a jugar. Sabía que era cata de unicornio, ¿sabes, niña? ¿Qué? ¿Probaste cata de unicornio? Sí, está rica. ¡Y, qué asco, qué asco, qué asco! ¡Pregado, niña! ¡Sos un niño desagradable! ¿Qué? ¿Cómo es desagradable? ¡Igual es raro! ¡No huelo raro! ¡Sí, huelo raro! ¡No te olvides de mí, porque caigo en la cabeza! ¡Ah, no! Yo te voy a caer en la cabeza primero. ¡Ay, no sé usar esta cosa! ¡Ni, no! Ok, ok, ok. Linita, cuidado, cae en la sombrilla, cae en la... ¡Ay, eso dolió! Ahora recuerdo porque mi papá no quería que venga al parque de noche y sola. ¿Dónde está el nene? ¿Solo lastimado? ¡Nene! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nene! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ahí arriba, arriba del puente! ¿En serio? Digo, puente. ¿Cómo se llama esta cosa que tiene piedras? ¿Montaña? ¡Eso! ¿No sabía si estabas lastimado? ¿Estás bien? ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, bueno! Solo tú me lastimas con tu desprecio. Pero si vos me desprecias a mí también, creo que los dos nos caemos mal y listo. Bueno, sí. Pero al menos yo me preocupé porque estuvieras bien, ¿sabes? Y vos te reíste cuando yo salí saltando. ¡Es verdad! ¡Está bien! Solo tú eres malo, malo. Está bien. Ok. ¡Niño malo! ¿Estás bien? ¡No, niño malo! ¿Por qué niño malo? Tú eres niño malo. No, vos sos niño malo. No, tú eres niño malo. No, vos sos niño malo. ¡No, tú! ¡Hueles feo! ¿Qué? ¡Dejá de meterte con mi olor, que huele a rosas! ¿Ah, sí? ¡Rosas podridas! ¡Tenemos caca de caballo! Y no es caca de unicornio, no es caca de caballo que sabe malo. ¡Ay, qué malo que sos! ¡Sos un malote! Te la probé. Me voy a tirar en el tobogán. No puedes. No tiene placita. ¡Subiste! ¿Cómo? No, pato. Ok. Me voy a tirar el tobogán. Dejemos de darle boliche a este chico. ¡Ey! ¡Yo iba a tirarme! ¡Qué copión! ¡Yo me iba a tirar! ¿Ah, sí? Sí. Pues ahora me tiré yo y voy a desbloquearte el paso. ¡Me voy a caer encima tuyo! ¡Ah! Sí, el callo. Y dice... ¿Hola? Creo que comí arena. ¿Estás bien? ¿Hola? ¿Hola? ¡Está muerta! ¡Está muerta! ¡Mamá! Ah, no. Si no, yo me escapé de casa. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me atendés? ¿Se le doy un besito en el cachete? ¡Hola! ¡Ay! ¡Me diste un beso! ¡Ven! ¡Te reviví! ¡No! ¡Ya estaba! ¡Nunca me morí! ¡Solo quería sustante! ¡Y me diste un beso! ¿Pero te reviví? ¡No, no me reviviste! ¡Ya me había parado cuando me diste el beso! Pero te reviví y no me era gracia. Está bien, gracias por revivirme, aunque ya estaba viva y en realidad solo quería asustarte. ¿Ah, sí? Sí. Y encima que te besé. Sí, ¿por qué me besaste? Porque mi mamá me dijo que eso hace revivir a la gente. Creo que viste muchos cuentos, ¿eh? ¿Cómo que cuentos? Sí, que te contaron muchas historias raras y viste muchas películas de esa cosa de Disney. No, porque mira, te digo una cosa. Si hubiese visto películas de Disney, que me encantan, por cierto... ¡Eso te voy a escrapar! ¡Tú tienes una rana! ¡Te tendrías que haber transformado en una princesa! ¿Cómo que rana? ¡Rana! ¡Sos malo conmigo! ¡Mira! ¿Ves? No, no quiero que me beses. ¡Sos malo conmigo! Pero no es mi rana preferida. No, no, no es lindo lo que decís. No te gusta, me gusta la zancaterrana. Eso se come. Sí. ¡Ah! ¡Me quieres comer! ¡Que no, que no, que no! Que lo que te quería decir es que me caes bien. No sé si te caigo bien o no. Que no soy un niño caníbal. Me tratás mal. Que no, pero porque me... Porque es una muestra de afecto. Es una muestra de afecto bastante horrible. Si te tirás arena en la cara significaría que querías salir contigo, por ejemplo. Son muestras del mundo de los niños. ¿Dónde estuviste metida? En un mundo que no es de fantasía. ¿Cómo que en un mundo que no es de fantasía? ¿Pero dices que no es fantasía? ¿Está la vida rara? Eh, sos raro. ¿Cómo que raro? Me caías bien. Hasta que empezaste a llamarme rana. Te voy a llamar poni. ¡No! ¡Basta! ¡No soy un animal! ¿Pato? Hagamos así. ¿Te gustan los patos? ¡Basta! Sí me gustan, pero no salvan. A mí también me gustan los patos. ¡Pato, pato, 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 pato. ¡Ay, no se calma! Ahora tú la digas. Bueno, vení, vení, vení. Pero tú la digas, me tienes que pillar. No, vení. Dime. Se venís te doy un abrazo. Ah, no es cierto. No puedo. Eh, bueno. Eh, si venís te doy un beso. Bueno, podemos además también intercambiar piojitos, mira Ya lo arruinaste, ¿ves? Cada vez que quiero ser buena con vos o que quiero ser tierna o lo que sea Vamos a hacer una cosita Me decís rana, me decís que tengo piojos Los piojos son míos ¿Cómo? Así no vas a tener novia nunca, ¿sabías? Pero te besé, eres mi novia ¿Qué? ¿Qué? Sí ¿Cómo que? ¿Cómo que tu novia? Sí, debe ser Pero yo no dije eso Antes de ser novios tenemos que tener citas ¿Ah, sí? Sí ¿Desde cuándo has visto eso? La película, ¿verdad? No, vos sos el que mira muchas películas No, yo no veo ninguna película Sí, ves, Inés No, bueno, sí ¿Ves? No mucho Mira, te voy a ser sincera Si bien nos dimos un besito en el cachete, ¿sí? No soy tu novia Ah, no Todavía Todavía, todavía, todavía No llores No llores No, no llores Mamá me dijo que si eras un beso sería mi novia Vení, vení Hagamos así La mano se está mirando Ahí está Hagamos así Qué feo que tu mamá nos mire Bueno Tenés que mirar o no Hagamos así ¿Dónde está tu mamá? Si no tenías que te escapaste de casa Porque yo me escapé de casa Me escapé de casa Mis papás van a llegar pronto Ok, hagamos así Dime Quedemos para una próxima cita De intercambio de tíojos Bueno, sí Y si no me llamas rana, tal vez podamos ser novios ¿Cómo quieres que te llame? Yo soy linita Ah, sí Sí Yo me llamo Dani Ah, hola Hola, me llamo Dani No, no, que me llamo Dani No me llamo Dani Mi nombre es Dani Así que me llamo Dani Bueno, no te enojes me llamo Digo, Dani Hay gente que me llama Nicolás Ah, sí No sé por qué Bueno, Dani Entonces Nos vemos uno de estos días Y tenemos una cita Mañana por la tarde Ay Bueno Chau Chau Ay, si eso de día Si mis papás llegaron a casa Me van a matar Y di mi primer beso Y fue bastante raro El chico me llamó rana No sé Estuvo muy confuso Así que bueno chicos Hasta acá vamos a llegar por hoy Espero que les haya gustado mucho el video Recuerden que tienen el canal de Dani en la descripción Así que pasen y suscríbanse Y quiero que dejen muchos, muchos likes Si quieren una nueva cita con el bebé Dani Así que ahora sí les digo Que hasta acá vamos a llegar Que espero que les haya gustado Mucho, mucho, mucho el video Que nos sigan en nuestras redes sociales Y en el resto de mis canales Que dejen muchos likes Para una nueva aventura mía Y ahora sí será Hasta la próxima Chau 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 Chau